Hola, bienvenidos. Muchas personas saben que me gusta el ciclismo y eso es algo que me apasiona por completo. Llevo persiguiendo un sueño desde hace mucho tiempo y juro por mí que no voy a detenerme hasta lograrlo. A veces la vida se pone un poco rusa, pero como todo, siempre tiene alguna solución. Desde niño siempre quise tener una bicicleta increíble y afortunadamente la vida me dio la oportunidad de probar algunas de ellas. ¡Vamos! 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 ¡Ay, perro! ¡Y esa avionzote! ¡Vamos! 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 La vida me ha puesto batallas muy duras. He llorado, pero también he reído. He gozado y me han lastimado. Pero sin duda he disfrutado cada momento que la vida me ha dado. Música Nunca me imaginé lo que mi esfuerzo daría de recompensas Hasta que vi todo lo que pude conseguir La remuneración Are you alone? Are you alone? Are you alone? Are you alone? Stay alone Are you alone? Are you alone? Why not i am alone? un A un un ¡Gracias! ¡Gracias!